¿Pero que los fondos mecánicos que estaban enfrente del Mega Plaza justamente hubo un accidente semanas atrás? ¿Qué acciones han tomado su gerencia? Han hecho una fiscalización del caso, se le ha dado unos plazos para ver si cuenta con el permiso municipal. Ellos tienen que presentar eso y bueno... ¿Pero cuando ustedes han hecho la inspección, ¿cuentan con los permisos correspondientes? No, no lo mostraron, no mostraron los permisos. ¿Por qué tiene pasividad en ese tema, Mirovich? Bueno, hemos tomado conocimiento a raíz del accidente que hubo, ¿no? Porque pudo haber ocasionado una tragedia, ¿no? Pudo haber, así como en muchas situaciones también, ¿no? ¿En cuánto tiempo cree usted que podemos saber si se tienen o no los permisos? No, se le da 5 o 10 de plazo nomás después del notificado. ¿Ya cumplió el plazo? Ya cumplió el plazo, ya están procediendo a visitar nuevamente. Ok.